Este concierto, el último concierto... Tuvimos la inmensa suerte de estar el día pasado en Santos Lugares, en esta gala de concierto lírico que se hizo en el Teatro Dicépolo, en Santos Lugares, justamente Avenida La Plata, y realmente fue espectacular. El coro de Santos Lugares, dirigido por el maestro Daniel Saita, que como siempre se lució, estuvo también acompañado por cantantes como Nora Plaza, que es soprano, como Alberto Miranda, que es un tenor, y ni más ni menos que Mario Siciliano, como varítono. Realmente un espectáculo, un espectáculo que habrá durado, no sé si una hora y media, pero que usted va a poder disfrutar letra por letra lo que pasó ahí. La gente contenta, una cosa maravillosa que esto pasa, y luego, por supuesto, para festejar este acontecimiento tan importante que le aconsejamos que no deje para otra vez, cuando lo inviten a hacer esto, hubo una cena muy linda en el mismo centro del Club de Leones en Santos Lugares. Así que la cena coronó toda esta reunión, que todos hablábamos con todos, los coreautas, los cantantes, todos, todos felices de lo que había pasado. Y cuando estuvieron viendo este video, realmente eso le dio el fruto a todo esto que habían trabajado. Así que acompáñenme a ver esta hermosa gala de concierto lírico del Club de Leones en Santos Lugares. Nuestras felicitaciones a sus autoridades. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Si es lontano, no sé dónde estás, qué vas y dónde vas. No sé por qué, no sé más imaginar el sorriso que el cerebro que tú. Cuando no sé, tú no pensás. Padre, pala mi d'amor en embajón. Tutta la mi vida, sei tú. Oh Granada, tierra soñada por ti. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es el corazón. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué.